Paz y bien, hermanos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume, homilía para el Evangelio del Lunes Santo. Estamos dentro de la Semana Santa, en la liturgia de estos días, el Lunes Santo se proclama el primer cántico del siervo de Yahvé, el Martes Santo segundo cántico, miércoles tercer cántico y el más impresionante de ellos, el cuarto, se reserva para el Viernes Santo. Y el Evangelio de hoy corresponde a los sucesos últimos de la vida de Jesús. Vamos a escucharlo y hacer una reflexión sobre el mismo. Capítulo 12 de San Juan. Seis días antes de la Pascua. Fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera y la casa. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice, ¿por qué nos ha vendido este perfume por 300 denarios? Y para dárselos a los pobres. Esto lo dijo no porque le importan a los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allá y fueron no solo por Jesús, sino también por haber a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Hermanos, cualquier ponderación que uno pudiera hacer para atraverse a comentar el Evangelio del Lunes Santo resulta plenamente pálida frente a la infinita belleza de lo que aquí se nos está revelando. Seis días antes de la Pascua. Hoy, seis días antes de aquella parasteve que dirá luego el mismo Evangelio de San Juan. Pues, ¿qué pasó? Hoy es el día de la unción pascual de Jesús. No perdamos ningún detalle porque el amor está rezumando en cada versículo de este sublime pasaje, salvo en el comentario fatídico que hizo Judas a costa de los pobres. Es una escena de homenaje a Jesús y a Lázaro. Tendríamos pues que leer todo lo que lleva dentro el relato de la resurrección de Lázaro, que ya lo explicamos en su momento como un relato movido por el amor para situarnos en el verdadero puesto vital de la escena. Preside Jesús, junto a él está Lázaro, como el milagro del amor arrancaba Jesús, Marta sirve y María va a ser protagonista de la escena. Los cristianos que la Eucaristía rememoran este episodio no se hacen preguntas que a lo mejor una curiosidad impertinente ajena al texto puede hacerse. ¿Qué familia es esta? Aquí no se ha casado nadie contra el imperativo de la ley judía, cuyo primer mandamiento en la serie de los 613 mandamientos que han contado los judíos está al principio del Génesis, cuando el Génesis manda la procreación, continuar la obra de la vida de Dios en medio del mundo. Preguntas ajenas al texto que quiere poner en evidencia algo absolutamente esencial que constituye la belleza más pura de la Iglesia, generación tras generación, el amor de la mujer a su esposo, que es Cristo. Están los apóstoles, pero la penumbra. Sólo la figura odiosa de Judas, ladrón y traidor, no obstante, encontrarse en el círculo íntimo de Jesús. Y aquí se produce un gesto que rompe las barreras del pudor. Hay en la vida ciertas cosas que se hacen pero que no se cuentan, y esto acontece en la esfera de la afectividad que es un secreto inviolable. En el momento más grato y solemne de una cena de amistad, una mujer, María de Betania, toma un frasco de perfume preciosísimo de una libra, de nardo puro, una libra, que puede ser algo más de 300 gramos, acaso lo rompe y baña, baña los pies de Jesús. Y ella entonces, en un gesto femenino, que acaso nunca podríamos valorar, se funden con los pies de su amado, quedando este prisionero en la caballera de la esposa. ¿Hasta dónde puede llegar el atrevimiento del amor? Judas dice que el perfume podría valer 300 denarios. 300 denarios, 300 denarios son 300 sueldos de un sencillo trabajador, 10 meses de sueldo. Un curioso de estas cosas va a buscar en los medios informáticos dónde están los mejores perfumes del mundo, en cuántos miles y miles de dólares se evalúan. Un perfume se evalúa por el olor que deja en el cuerpo, por el olor que deja en la ropa y por el olor que deja en el ambiente, que impregna el ambiente. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Esta casa, evidentemente, es la iglesia. Y la mujer de la caballera no es sólo María de Betania, es ella y tantas y tantas mujeres que entregaron su virginidad a Jesús para ser sus esposas de por vida. Vale la pena entregar el don pascual de la propia vida por una lógica de amor que rompe cualquier otra lógica que uno pueda presentar. ¿Los pobres? ¿Dónde están los pobres? No hay que despojar las joyas del altar por los pobres. No es este el tiempo de argumentar, porque nuestros argumentos más generosos nos pueden llevar a la deriva. El don en la iglesia, el don de la encarnación, queda sin argumentos. El don de la virginidad, el don del celibato, queda sin argumentos. Si lo argumentamos, lo destruimos. Seamos conscientes de que estamos en el nacimiento de la mística cristiana. El amor que le damos a Jesús tiene que ser gratuito, al igual que el amor que Él nos ha entregado. Esto es la suprema divinización de la vida de cara al misterio pascual de Cristo en el que nos introduce la cruz del Calvario. No nos cansemos de aspirar y disfrutar de este perfume que ha imprugnado toda la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús ha canonizado a esta mujer que hoy la sentimos presente en el centro de la Eucaristía. Todos los cuatro evangelios tienen una escena de unción a Jesús, o de los pies o de la cabeza. ¿Acaso esta nos impresione más particularmente que otras? Estamos en el misterio del amor de Jesús. ¿Está Lázaro? Y el drama de Jesús va a afectar a Lázaro, porque el discípulo es solidario con su maestro. Hermanos, estamos dentro de la Semana Santa, misterio de contemplación. Y al mismo tiempo estamos en medio de esta otra pasión que es la pandemia que cubre la humanidad entera. La unción a los pies del Señor se está continuando en la unción amorosa a miles y miles de afectados. Y la caballera de la esposa amante acaricia y cubre la piel del cuerpo de oriente de Jesús. Porque Jesús nos está diciendo a los pobres los tenéis siempre con vosotros. ¿Y quién más pobre que un hombre o una mujer que va a morir porque el virus mortal ha dominado su cuerpo? Señor Jesús, recibe esta Eucaristía como la unión sagrada de tu cuerpo. La unción sagrada de tu cuerpo ha congelado y ten piedad de nosotros. Hermanos, paz y bien.